¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy os traigo una receta muy fácil de hacer y muy sencilla. Fijaros, vamos a hacer una salsa holandesa cuya base es la mantequilla y las yemas de huevo. Y lo vamos a hacer de una forma muy rápida porque vamos a utilizar la batidora de mano. ¿Qué vamos a necesitar para esta receta? 115 gramos de mantequilla o media taza, 3 yemas de huevo, 2 cucharadas de zumo de limón, media cucharadita de sal y una pizca de pimienta negra molida. Lo primero que vamos a hacer es coger nuestro vaso de la batidora y añadir las 3 yemas de huevo. Como estamos utilizando huevo crudo, lo ideal es que los huevos que utilicéis sean de buena calidad. A las yemas le incorporamos las 2 cucharadas de zumo de limón, la cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra molida, si os gustan esas salsitas que son un poquito picantes, ya sabéis, pues lo sustituís por un poquito de cayena, eso ya a gusto. Y ahora con la batidora de mano vamos a mezclar un poquito esto y ahora poco a poco le vamos a ir echando la mantequilla, una mantequilla que tiene que estar ya derretida, lo calentáis en el microondas y fijaros que esté un poquito caliente. Entonces, a medida que vamos batiendo, vamos incorporando la mantequilla. Y veréis como a poco a poco va espesando. Seguimos. Una vez que le hemos incorporado toda la mantequilla, podemos seguir batiendo. ¡Listo! Ya tendríamos nuestra salsa holandesa, súper fácil como veis, en cuestión de minutos. Fijaros, ¿veis la consistencia? Tiene que quedar así, ni muy espesa ni muy líquida. Pensad que esta salsa es ideal para cubrir pescados que van al grill, los famosos huevos benedictine. Por tanto, no es necesario que esté muy espesa. Luego, sí recomiendo, ¿veis la consistencia? Fijaros, si la echamos aquí, como queda. Fijaros que, como digo, esta salsa es muy fácil de hacer, pero también muy delicada. Pensad que hemos utilizado huevos crudos. No recomiendo que esta salsa la tengáis en la nevera. Lo que sí recomiendo es que la utilicéis en el mismo día. Pensad que con el huevo, ya sabéis que hay ciertas bacterias que nos pueden ser perjudiciosas para nuestra salud. Así que, haced la cantidad que vayáis a consumir. Y recuerdo que esta salsa es la base de otras muchas, que ya vendré aquí, por aquí, por en casa contigo, para hacer esas variantes que podemos hacer a partir de esta salsa, como la muselina, como la vernesa, en fin, muchas. Ya sabéis, esta salsa riquísima la tenéis que hacer. ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal!